Quiero decirte lo que siente ahora mi corazón Quiero decirte lo que siento cuando estoy contigo No sé qué pasa, tú aceleras mi respiración Y tú eres la persona mejor que yo he conocido Déjame contarte desde que te conozco lo que ha pasado Parecer extraño pero algo en mí tú me has causado No sé cómo fue, no sé qué pasó Pero agradezco haberte encontrado Y escribirte esto que te escribo es mi humilde recado Me enamoré de ti de una forma tan linda y tierna Te confieso que te quiero esperando que me quieras Yo te quiero tanto que no sé cómo explicar Eres la sonrisa que no puedo evitar Cuando yo te vi dije eres para mí Quiero ser esa persona que te haga muy feliz Sácate mi sonrisa así que seas el motivo Por el cual tú quieras verme y convertirme en tu obrigo Seamos un par de locos caminando por el mundo Y verás que todo esto no será difunto Y no digas que no, que no puedo olvidarte Llegaste de repente y no pienso dañarte Te pienso todo el día y no sales de mi mente Esperar que tú me quieras eso me haría muy fuerte Quiero decirte lo que siente ahora mi corazón Quiero decirte lo que siento cuando estoy contigo No sé qué pasa tú aceleras mi respiración Y tú eres la persona mejor que yo he conocido Déjame contarte desde que te conozco lo que ha pasado Parece extraño pero algo en mí tú me has causado No sé cómo fue no sé qué pasó pero agradezco haberte encontrado Y escribirte esto que te escribo es mi humilde recado Tengo tanto que decirte pero la verdad me cayó Porque no quiero cometer otro fallo Como que ya ves en que te miré Luego me quedé de ti más que enamorado Dejo este recado escrito y plasmado Con mi puño y letras seguido grabado Para reparar el error que dejé Cuando me alejé sin tan solo haberte hablado Eres la chica de mis sueños Empeño pongo en este tema perfecto diseño Eres y no hay dilema en mi vida Te has vuelto a mi esquema pero solo tengo un problema Y es el que siempre me manda al abismo Cada vez que pienso en ti más que en mí mismo No lo quieren ni se provoca un cataclismo Y es la duda de si tú sientes lo mismo por mí ¿Cómo hago para decir que no? Si ya estás dentro de mi corazón Dime qué puedo hacer para dejarte Si eres la que yo quiero y para siempre amarte ¿Cómo hago para decir que no? Si ya estás dentro de mi corazón Dime qué puedo hacer para dejarte Si eres la que yo quiero y para siempre amarte Y estoy enamorado de ti De una forma tan linda y tierna Estoy esperando Que tú sientas lo mismo que yo Y espero que esté lo cierto Porque cuando cruzamos miradas Sale esa magia Esa magia de amor Dime que sí Dime que sí Quieres andar conmigo Hablar 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 conmigo